¡Colte y ote! 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 ¡Con la venta roda! ¡Jejeje! ¡Enrique Iglesias! ¡En la zona! ¡Déjame! Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando 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 El fuego y el mío llenando el pasillo Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Una noche loca Ahí va a estar tu boca Y la verdad Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda nota Tú me miras Y llevas otra dimensión Soy una otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía en el destino No poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Tu cuerpo y el frío Llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego potente Me está enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química Con viento anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color y tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche en otra, con tremenda nota. Tener contigo una noche en otra, con tremenda nota. Tener contigo una noche en otra, con tremenda nota.